A la presidenta y al personal que la acompaña, bueno pues primero que nada le quiero agradecer por esta gran obra que nos hizo, que nos hacía demasiada falta la verdad, porque usted miró personalmente en las condiciones que se encontraba en la taula, los niños están muy contentos por su nuevo kinder, de hecho estaban desesperados por ya evitarlo y sobre todo también quiero agradecerle al presidente de la república que yo sé que sin él tampoco hubiéramos contado con esta aula y pues muchas gracias y bienvenida y le agradecemos de todo corazón, esperamos que nos siga apoyando, más adelante si Dios quiere, gracias. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Y a la carne, le agradecemos mucho por hacernos nuestro kinder, porque en el otro kinder estaba haciendo mucho calor, muy buenos días a todos ustedes, agradezco a los regidores, regidoras, síndico procurador y síndico de esta sindicatura que nos acompañen aquí a testiguar la entrega de esta aula de jardín de niños y que además pues son testigos de la petición que ustedes hicieron desde hace ya un tiempo que estuvimos por aquí, la primera vez fue por ahí en febrero donde nos hicieron el favor dos de sus alumnas de llevarnos a ver el jardín de niños donde estaban lo que era, su salón de clases, donde no tenían su baño, donde tenían muchas condiciones precarias y sí me acuerdo muy bien que tenían lleno de pegados sus trabajitos, pero la impresión que ellos tenían era pues que estaba muy triste su escuela, ¿por qué? Bueno, pues porque el inmueble estaba sin enjarrar, porque no había baño, no tenía color, no había piso y tantas cosas, ¿verdad? que les hacían falta y posteriormente después regresamos a otro, a la inauguración, al que se iniciara la red eléctrica, la ampliación de la red eléctrica aquí, en esta zona, por aquí cerca y ahí bueno pues ya me hicieron la petición formar ya de un nuevo, de una nueva aula, de un nuevo jardín de niños para ellos y bueno pues a todo eso me han acompañado nuestros regidores, nuestros síndicos, el síndico municipal y demás funcionarios y en este caso a quien le correspondió hacer todo el trámite para poder adquirir el recurso, para poderles hacer su escuela, está la dirección de Sede Sol, que está encabezada por el licenciado Jesús Ramón y bueno pues a través, bien lo dices maestra Amairani, que es gracias a los apoyos que nos baja y nos da nuestro presidente Enrique Peña Nieto, son fondos, una parte de esta inversión, es de fondo federal, precisamente que viene etiquetado y que nosotros podemos usarlo para estos beneficios como es este jardín de niños, como es la escuela primaria que se entregó el día de ayer en San Martín, en ese sentido pues ya vieron ustedes que lo han visto desde que empezaron a raspar aquí y a poner el primer ladrillo y todo como se fue haciendo, pues tiene todas las condiciones que requieren y necesitan los niños para que aprendan y tengan un entorno bonito, el cual les va a favorecer, pero también como decía Julio, pues ya no les va a dar calor, ahora les va a dar frío, Julio tienes dos aires, fíjate, y los baños, le digo Julio se te olvidó un detalle y me dice que, le digo allá no tenías baños y se empezó a reír, le digo y aquí si tienes y me dice, parece que son cosas muy chiquitas porque pasan un corto tiempo relativamente en el jardín de niños, pero pues todos sabemos la calidad de vida que te da el poder tener espacios para cuando biológicamente lo necesites o lo requieras. En ese sentido, Mayrani, pues nosotros te vamos a hacer entrega como maestra de lo que es el inmueble, de lo que es lo que tú también gestionaste y estuviste muy al pendiente y pues a toda la comunidad ahora le va a corresponder cuidar bien este inmueble, mantener bien los sanitarios y darle el uso adecuado y posteriormente pues tendremos que seguir trabajando porque todavía le hará falta algunas cosas más, pero lo básico lo tienen aquí con esta inversión que ya detalló el licenciado Jesús Ramón, que nosotros, como lo dijiste a Mayrani, pues vamos a estar también al pendiente para ver en qué otras cosas también podemos coadyuvar de aquí de la comunidad, agradecerle a todos ustedes, a todas las amas de casa, las jefas de familia, igualmente acá los caballeros que nos acompañan, pues el que tengan confianza en su gobierno municipal, nosotros vamos a seguir trabajando por ustedes, nos quedan, gracias a Dios, dos años en el buen sentido de que nos quedan mucho tiempo para hacer muchas más cosas de las que hemos hecho en un año y eso es lo que, por lo que nosotros pedimos llegar aquí, junto con el cuerpo de regidores y el síndico y pues tengan la seguridad de que vamos a estar trabajando por ustedes, muchísimas gracias, muy buenos días. Bien, son las palabras, el saludo a nuestra ciudad. Queremos darle las gracias a Liliana Cárdenas por habernos hecho este Kinder, porque nos hacía mucha falta y los niños estaban sufriendo mucho con el otro Kinder y le doy las gracias por habernos hecho el Kinder y la comunidad Tres Palmas. Y nosotros que damos el Kinder, el jardín del niño, se iba a llamar Liliana Cárdenas. Pues le damos las gracias por esta obra tan grande que nos hizo. Uy, pues, estaban en la casa del maestro el Kinder. Y ahora, pues, es una chulada. Que ya tenemos el quinto. Que lo siga apoyando más. Que lo siga apoyando más y que no los olvide. Porque no, porque una mujer sí puede hacer muchas cosas más. Tantos años, presidente, nunca pudieron agarrar. Hasta ahora, ella.